¿Qué es un grupo comunitario? Buenos días. Hoy hablaremos acerca de qué es un grupo comunitario. Específicamente, es un grupo de individuos que tienen cosas en común, tales como las costumbres, los valores, el estilo de vida, y en relación con los apoyos de CMT, la necesidad de ser beneficiada con alguno de los 90 programas de desarrollo social. La razón por la que debes integrar a un grupo comunitario es porque realizamos nuestra labor basándonos en prácticas ancestrales propias del Estado de Oaxaca, tales como el tequio, la guelaguetza y las decisiones de asamblea. Así fomentamos la cohesión social y beneficiamos a más personas, pues el mínimo de paquetes por programa va dependiendo a la región donde vivas. Recuerda que puedes integrar a tu grupo comunitario con tus vecinos, tus amigos o tu familia. Para mayor información, manda un correo electrónico a cmt.org.mx y un asesor te resolverá tus dudas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!